Todo el mundo, con el perro de Facundo, con la reta de la neta La mané se va poniendo, donde yo vaya diciendo Cuando yo vaya diciendo, la mané se va poniendo Una mané, en la cabecera La otra mané, en el coder Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el perro de Facundo, con la reta de la neta La mané se va poniendo, donde yo vaya diciendo Cuando yo vaya diciendo, la mané se va poniendo Una mané, en la rodillera La otra mané, en la cabecera Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el perro de Facundo, con la reta de la neta La mané se va poniendo, donde yo vaya diciendo Cuando yo vaya diciendo, la mané se va poniendo Una mané, en la naricera La otra mané, en la pancera Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el perro de Facundo, con la reta de la neta La mané se va poniendo, donde yo vaya diciendo Cuando yo vaya diciendo, la mané se va poniendo Una mané, en el peché La otra mané, en la pompe Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el perro de Facundo, con la reta de la neta La mané se va poniendo, donde yo vaya diciendo Cuando yo vaya diciendo, la mané se va poniendo Una mané, en la nuque La otra mané, la otra mané, en la orejera La otra mané, en la orejera Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el perro de Facundo, con la reta de la neta La mané se va poniendo, donde yo vaya diciendo Cuando yo vaya diciendo, la mané se va poniendo Una mané, en el oje La otra mané, en la espalde La otra mané, que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el perro de Facundo, con la reta de la neta La mané se va poniendo, donde yo vaya diciendo Cuando yo vaya diciendo, la mané se va poniendo Una mané, en el ombligué La otra mané, en la espalde La otra mané, en la espalde Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el perro de Facundo, con la reta de la neta La mané se va poniendo, donde yo vaya diciendo